Preparadas para jugar a las escondidas con... Cajas de cartón ¿Nos vas a buscar a disparos? ¡Exacto! ¡Dasha, Mimi! ¡Vamos a la calle! ¡Dasha! ¿Mimi? No ¡Estas perretas ya se han vuelto a esconder! ¡Mira que les gusta jugar a las escondidas! ¡Dasha! ¡Mimi! Ese bulto de ahí es un poco sospechoso ¡Te encontró, Dasha! ¡Oh, papi! ¡Tenías que encontrarme la última! ¡Por tu culpa ya he perdido! ¡Has perdido, Dasha! ¿Eh? ¿Eso qué ha sido? ¿Mimi? ¡Pero bueno! ¡Tú también con el jueguecito de esconderte! ¡Papi! ¡Me has fastidiado! ¡Ahora yo también he perdido! ¡Son muy malas en este juego! ¡Esa era Nulu! ¡Será posible! ¡Soy la mejor! ¡En este escondite no me van a encontrar nunca! No, 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 se te ve la cola desde aquí ¡Vale, vale! ¡Con que tenéis ganas de jugar al escondite! ¡Eh! ¡Eh, no, papi! ¡Esto no nos gusta tanto jugar a las escondidas! ¡Je, je, 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 je! ¡Es verdad! ¡Odiamos mucho ese juego! ¡Pues lo peor es lo peor es el juego! ¡Sois muy malas al escondite! ¡Pero sois peor mintiendo! ¡Je, je, 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 je! ¡Preparadas para jugar a las escondidas con... ¡Cajas de cartón! ¡Tendréis que esconderos en estas cajas con diferentes tamaños! ¡Y yo os tendré que buscar con uno de estos objetos! ¡Je, je, je, je! ¿Nos vas a buscar a disparos? ¡Saltos! ¡Preparadas! ¡Que mata la policía! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Venga! ¡Vamos a ver qué nos toca! ¡Un vaso de plástico! ¡Pero cómo voy a encontrarla con estos vasos! ¡Ah! ¡Puede que así se los lanzo! ¡Se asusten y salgan corriendo de las cajas! ¡Hmmm! No funcionó ¿Y si los utilizo como micrófono? ¡Chicos! La primera cosa que le doy un juguete nuevo Tampoco funcionó ¡Singuna idea! ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué tarda tanto? ¡Oh no! ¡Parece que ya viene! Con estas sí que las encontraré En esta caja no se escucha nada ¡¿Qué?! ¡Eso ha sido un peo! ¡Se me ha escapado! Bueno, al estar aquí encerrado Es imposible que me haya escuchado ¡Encuncré en uno! ¡Oh Dios mío! ¡Qué peste! Creo que me voy a desfaiar Oye, ¿y ese olor tan malo? ¡Qué peste! Vale, la ronda anterior no cuenta Veamos qué nos toca ¿Trozo de pollo? Creo que con este objeto Creo que con este objeto Sí que voy a poder encontrarla ¡Perfecto! Ha tocado el pollo A Mimi la comida la vuelve loca Así que la eliminarán muy rápido ¡Jejeje! Si lanzo unos pollitos por aquí Por aquí Y por aquí Puede que alguna caja se empiece a mover ¡Uy chicos! ¡Creen que estoy oliendo pollito! ¡Es mi comida favorita! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No puedo aguantar! ¡No puedo aguantar! ¡No puedo aguantar! ¡Encontré a Mimi! ¡Me da igual! ¡Mmm, qué rico! ¡Cómo me estoy poniendo hermanita! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Yo también tengo un poco de hambre ¿Y si saco la patita y cojo un trozo de pollo sin que me vean? ¡Ya esto se huea! ¡Encontré a Nuru! ¡Ay! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Ronda final chicos! ¿Qué nos tocará? ¡La metralleta, la metralleta! ¡La metralleta! ¡Sí! ¡Nos ha tomado la metralleta! ¡Se van a enterar! ¡No! ¡Le ha tocado la metralleta! ¡Habrá sido buena idea ponernos las dos en la misma caja de allá! ¡Vale! ¡Ahora que tengo la metralleta, voy a ir una a una a... ¡Destrozar! 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 ¡Vaya! ¡Aquí no estaba! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Pues ya no me quedan muchas cajas por destrozar! ¡Sólo quedan dos cajas! ¡Por lo que... ¡O están las tres metidas en la caja grande! ¡O... ¡Dase y Mimi están en la grande! ¡Y... ¡En esa caja de allí tiene que estar Nunu! ¡No chicos! ¡Me ha descubierto! ¡Creo que ha llegado mi fin! ¡Hurraa! ¡Nunu! ¡Lasas, Mimi, eliminadas! ¡Pero qué pasa con Nunu! ¡Eso! ¡Mira cómo lo has dejado! ¡Pasa, perritas! ¿Preocupadas por mí? ¡Pero cómo puede ser! ¡Si hemos escuchado cómo chillabas mientras Sergio machacaba la caja! ¡Pues muy sencillo, Dasha! Deje un sensor de audio dentro de la caja pequeña, el cual se activaría al moverse por los disparos. ¡Pues luego me escondí en una caja que hay en el despacho de Sergio! ¡Pero eso es hacer trampas, Nunu! ¡Pues va! ¡Sergio nunca dijo qué caja podíamos utilizar para escondernos! ¡¿Cómo?! ¡Hita state 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 state. ¡Pero que laНе creía en la caja SARAH! ¡Pero es bueno! ¡Pero que la